Nico Yolí, candidato a concejal de Pérez, un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias a vos, Antonio, por haberme invitado y un orgullo poder estar acá con vos. Bueno, ganador de las PASO, por amplia diferencia, incluso ganándole al oficialismo de la ciudad de Pérez. Sí, la verdad que para muchos es una sorpresa esto. A nosotros nos sorprendió de manera personal incluso la diferencia, que es casi el doble de votos. Pero por otro lado, estábamos muy seguros que íbamos a andar bien en el tema electoral, porque hay un trabajo de muchísimas personas en Pérez que viene siendo de manera incesante y permanente día a día, donde realmente la gente de alguna manera nos transmitía nuestra confianza, la intención de voto. ¿Lo notaban en la calle esto? No te queda ninguna duda. A ver, si hay algo que uno tiene que estar orgulloso, es que había hecho un trabajo territorial y la gente, hoy donde muchas veces la política está bastante bastardeada, donde los políticos no es fácil que le abren las puertas, nosotros orgullosamente tenemos que decir que eso no nos venía ocurriendo y teníamos una sensación de que muchísima gente nos invitaba a hacer reuniones, a participar, nos invitaba a participar en sus proyectos personales, institucionales, y la verdad que por eso uno estaba también seguro de que las cosas no las veníamos haciendo mal, pero bueno, no dejaba de ser un acto democrático donde la gente también decidía y bueno, muchas veces lo que uno se imagina termina después siendo en los resultados otra cosa. ¿Pensás que el oficialismo prometió una cosa que luego no pudo cumplir y por esto la ciudadanía de alguna manera, no sé si le quitó el favor, pero disminuyó su adhesión? A ver, nosotros somos un partido muy humilde, somos vecinalistas, muchísima gente representa distintos partidos, pero muchos de ellos trabajan en distintas instituciones de hace muchísimos años y creo que el espíritu un poco cuando se creó este partido político, este partido, como se llama electoralmente, un partido distrital, fue un poco el descontento hacia los viejos de la política desde hace mucho tiempo en Pérez y creo que esto es el resultado también, no solamente en la creación nuestra o el espíritu de formación de este partido distrital, sino también en los resultados electorales de estas últimas pasos, donde me parece que hay un agotamiento de la gestión de los Corsalini, donde independientemente de la corta edad que tiene hoy el intendente, pero vienen hace muchísimos años trabajando políticamente y esto es un análisis donde se evaluó la gestión, por otro lado, el hartazgo de la ciudadanía de Pérez que nos venía diciendo que no quieren más Corsalini, no quieren más la vieja... ¿Se terminó un ciclo, de alguna manera, un ciclo político si uno quiere? No sé si podría hablar de un ciclo político que está terminado en los Corsalini, pero sí en una gestión y acá en Pérez lo que se ve hoy es una renovación política importantísima, no solamente de quien te habla que soy nuevo un político, sino me parece que en los distintos partidos que hoy estuvieron electoralmente compitiendo, son todas caras nuevas, gente nueva, donde muchos de ellos son la primera vez que se presentan electoralmente a una elección, por lo cual lo que sí estoy convencido es que hay un recambio generacional de dirigentes en Pérez, donde esto no lo para nadie. ¿Qué análisis haces de la realidad de la ciudad y de los barrios? Mirá, a ver, Pérez viene postergado de hace muchísimo tiempo y en esto no solamente es de esta gestión, sino tenemos que hablar de gestiones anteriores. Realmente la gente es muy crítica hacia esta gestión y las gestiones anteriores porque no avanzamos. Nosotros vemos a otras localidades como Funes, Zavalla, Zeldini, que son las alrededores nuestras, Rolán, donde tenés distintos tipos de proyectos y emprendimientos y ves que avanzan en menor o mayor plazo, pero vos ves que avanzan. Y nosotros no solamente como ciudadanos vemos que Pérez no avanzamos, sino que muchos de nosotros pensamos que cada vez estamos peor. Y esto es un poco la realidad que nosotros consideramos que estamos viviendo. Respecto a la situación de los barrios, ¿cómo es la realidad? ¿Cabir 9 hoy es el punto más problemático de la ciudad, digamos, en materia de déficit? Mirá, yo creo que si hay algo que hay que reconocerle a esta gestión que tiene déficit en todos los barrios. No creo que un barrio esté discriminado, sino que en ese sentido los barrios en sí se sienten todos por igual. Faltan muchísimas obras, faltan muchísimos servicios. Hoy los servicios mínimos por ahí no se están cumpliendo y es una queja reiterada en distintos barrios. Obviamente el vecino de Cabir 9 dirá que ellos son los que están peores, pero también te puedo decir que el vecino de Barrio Jardín te dice lo mismo, el vecino de Parque Güemes te dice lo mismo, el vecino de Barrio Terraplén te dice lo mismo. Yo creo que en ese sentido no es que esta gestión ha hecho algún tipo de diferencia o discriminación en un barrio. Hay déficit bastante importante en todos los barrios de manera generalizada. ¿Quiénes te acompañan en esta iniciativa electoral? Mirá, nosotros somos, como bien te había dicho hace un rato, somos un grupo que hemos conformado en el 2014 un partido vecinal, donde los integrantes están conformados por distintas personas, distintos partidos políticos, representantes de distintas instituciones y son gente que de alguna manera vienen trabajando de alguna manera partidaria, como militante de partido político, pero mucha gente viene trabajando en distintas instituciones, desde centros jubilados, de personas que vienen trabajando en copas de leche, en cuestiones sociales en los barrios, gente que está también trabajando desde el gremialismo hace muchísimo tiempo, como que es un grupo bastante diverso, pero compacto a la vez, porque creo que lo importante de esto es que representa las distintas visiones y la diversidad ideológica de pensamiento de todos los barrios y de todos los vecinos de Pérez. Si les va bien en esta partida, que todo va a indicar eso, ¿irían por la intendencia en el 2019? Yo creo que por ahí es prematuro hablar de candidaturas en el 2019, sí creo que es importante que si se repiten los resultados electorales de esto, no nos queda ninguna duda que somos una oposición fuerte, seria, con ambiciones y con posibilidades de gobernar en el 2019, pero creo que lo más importante es hoy de seguir creciendo a paso firme, cortito, y pensar realmente que nosotros como grupo político estamos bastante compactos y obviamente sí que no desechamos esa posibilidad, pero me parece que falta muchísimo tiempo todavía para pensar en el 2019. Felico Jolí, muchas gracias por haber venido al programa. No, por favor, gracias a vos nuevamente por haberme invitado y un orgullo poder estar acá junto contigo.